Estaba navegando por ahí por la web y me encontré con este notición que está ya a la venta, el Motorola G5 Bueno, en sí va a ser Moto G5G Y su precio va a rondar en $7,999 pesos Son casi $8,000 pesos A decir verdad, en moneda nacional mi país, Guatemala, va a rondar en unos $3,200 que sales Entonces con ese dinero puedes comprar otro smartphone Porque más a fondo se les voy a decir el por qué Bueno, va a venir en color morado y color azul tal como se mira por acá Bueno, la página principal de Motorola está como que fallando Todavía le falta más a detalle Vamos a hacer un scrolling hacia abajo, las especificaciones Su sistema de cámara va a ser de 48 megapíxeles Partido 2, eso significaría que va a tener dos cámaras de lo mismo No sé por qué dice eso Y batería de 5000 mAh Es una batería que sí se agradece bastante Pues vas a tener una optimización de hasta dos días Procesador Qualcomm Snapdragon 750G Y por supuesto 5G Aunque decir verdad, en México todavía no hay 5G Y ni tampoco en Guatemala Esperemos más a detalle que muy pronto nos modernicemos Tal como lo van haciendo los otros países Va a tener una pantalla Max Vision HDR10 De 6.7 pulgadas HDR10 Significa que vas a poder ver contenido en YouTube Ahí sí ofrece el HDR10 Y también Netflix y Amazon Prime Seguimos haciéndole scrolling hacia abajo en la página principal Y hasta aquí Hasta aquí llegó nomás Deberían pues, me imagino que conforme los días Van a tener un poco más de branding Le van a agregar un poco más de especificaciones a esto Y les voy a mostrar mi móvil Cómo es que aparece Aquí estamos en la página Sí, de MX Y aquí estamos en nuestro móvil Por supuesto es un Motorola también Yo soy un fan Un seguidor de Motorola Tengo muchos equipos de estos Incluso algunos se me han arruinado ya Por la longevidad Y noten, estamos aquí Igual, aquí están un poco más cargados Tenemos la ficha técnica Vamos a la vista general Y aquí nos dice Que va a tener Bueno, dice Según la conectividad de red 5G mínima de 6 GHz Que proporciona velocidad Bueno, eso sí, estamos hablando de Aquí dice 2 Número 2 Cámara de 48 megapíxeles El sensor 48 megapíxeles combina con 4 píxeles Para hacer una, pues de 12 megapíxeles Para adquirir mayor calidad En las fotos Más abajo Procesador Kiro 570 El motor de Qualcomm Quinta generación Vamos a más abajo Y también va a tener que optar Con soporte de microSD Eso se agradece Hasta de un terabyte Procesador Cargador Cargador ¿Cuál va a ser su optimización del cargador? No No aparece Vamos ahora A la ficha técnica Aquí dice Aquí hay un error Estamos todavía en la página MX Todavía les falta actualizar esto Porque nos está diciendo que Cuenta con Snapdragon 765G Por supuesto va a tener la batería de 5000 mAh Esto de 4 a 6 GB de RAM Esto sí podría Pues podría ser de 6 GB de RAM Nada más Creo que con 4 se quedaría corto Con el poderoso Snapdragon 750G Bueno Va a tener una batería de 5000 mAh Y su cargador va a ser de carga rápida de 20W Ahí estamos de una manera correcta Y saben cuál es lo curioso de esto A esto quería llegar ¿Dónde estará la tasa de refresco? No está la tasa de refresco No dice que va a llegar a 90 Hz 120 Creo que ahí se va a quedar corto Motorola Espero que en estos días Afinen más a detalle Porque la página está como medio loca Entonces Pues agradecería bastante Que se tome en cuenta esto Pues Motorola va un paso atrás Bueno amigos Hasta aquí llegó el video No olviden suscribirse Vamos a ver que más noticias Nos tiene Motorola para el 2021 Y si tal vez podemos traer Más teléfonos al canal Ahora Bueno amigos Hasta aquí llegó el video Hasta pronto